Hola, mi nombre es Martín González, vivo en el área de Chesterfield y tengo mi negocio La Milpa Mexican Restaurant y pues nuestro interés en agricultura es poder usar los productos que se producen localmente y frescos. A través de Leonel, Mary, hemos conocido estos programas que la Universidad de V.S.U. ofrece, así que necesitamos involucrarnos más para aprender más sobre cómo desarrollar agricultura y poder aprovechar las maravillas que tiene el estado de Virginia en cuestión de terreno y agua. Gracias por la invitación y gracias por permitirnos comentar nuestro punto de vista. Martín, ¿puedes expandir un poquito sobre el trabajo de integración que se está haciendo con algunos agricultores hispanos? Sí, este trabajo es una visión donde podemos unirnos con nuestros agricultores alrededor de nosotros para poderlos integrar en nuestro mercado y establecer una economía local, productiva y dinámica todo el año. ¿Podrías explicar un poco cómo el programa de para pequeños agricultores, Smart Farm Arvish Program, te ha ayudado para mejorar tu negocio? Este programa nos ha iniciado en el cultivo directo ya de algunos productos importantes como es el tomate, el jalapeño, el serrano, los morrones, el rojo y el verde. Así que hemos entrado ya en contacto directo con lo que es los talleres y la acción gracias a los programas de la universidad. Gracias por ver el video.